Hola amigos, les cuento que en este video esta belleza, sí señor, esta hermosura será nuestra protagonista. Acompáñame a trasplantar esta belleza. Este jardín está dedicado a mi abuelita Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que amaba la jardinería. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que se la pasen bien en un video más de aquí de Suculentas Abuela Cata. En este canal estamos enamorados por la jardinería. Les cuento amigos que en este video esta belleza será nuestra protagonista, la famosa Amaranta Trio Star. Sí, la famosa Amaranta Trio Star. Cuando dijiste el video yo les dejo todo el nombre porque no sé por qué los nombres de las plantas son tan enredados. Y no hablemos de las suculentas amigos, tienen unos nombres creo que escritos en chino, no sé en qué idioma, pero son súper enredados. Pero bueno, les cuento que vamos a trasplantar esta belleza en esta parte de mi jardín. Creo que no conocen esta excepción de mi jardín, la voy a trasplantar específicamente acá, en donde está, donde está, acá, acá, en esta canasta. Esta excepción de mi jardín es donde tengo algunas de mis plantas de interior o plantas de semisombra. Cuando compro plantas de interior, las quiero tener dentro de casa, pero no me funcionan, las pongo enfrente, en el porch. Cuando no me funcionan en el porch, que no les gusta a estas chicas, vengo y las planto acá. No sé qué tendré este lugar, pero a ellas les encanta, a ellas les fascina. Amigos, a veces siento que las plantas como que nos manipulan, ¿no? Porque dicen, sabes que aquí no me gusta este lugar, yo quiero otro lugar, viene uno, las pone y si a ellas les gusta ahí, pues ahí las dejamos. Aunque nosotros las queramos tener dentro de casa o las queramos tener en cierto sitio, pero si a ellas no les gusta, ni modo. Tenemos que buscarle el lugar que les gusta a esta belleza. Y este es el caso. Esta hermosura, amigos, la tenía dentro de casa. Cuando la compré estaba más grande, mucho más bonita. No le gustó. Pues rapidito la puse en el porch de la casa. Tengo un mueble, tampoco le gustó. Así que ahora la voy a trasplantar en esta canasta. Porque aquí, como les digo, este lugar a ellas les encanta. Por ejemplo, esta. Yo quería esta planta. A mí me encantaba esta planta. Me costó conseguirla. Estaba bastante grande, igual como conseguí esta. Pero la puse dentro de casa. No le gustó. La puse en el porch. Tampoco le gustó. Yo estaba triste, la verdad. Porque dije, mi planta se me está muriendo. Mi planta la estoy perdiendo. La puse acá, amigos, y alzó vuelo como no tienes ni idea. Tiene más hijos. He hecho retoño. Se me puso muy linda. Y así ha pasado con muchas de las plantas. También una que me regaló mi amiga Zuli. Del canal Zuli Suculantes y más. Me regaló unas plantas. Me regaló, eran una. Era una. Era. Ay, 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 ay. ¿Cómo se llama? Se llama. Begonia Rec. Y también una Begonia Alas de Ángel. Cuando ella me las envió por el traslado, se le quebraron las hojitas. Quedaron como dos hojitas. Y de la otra quedó bastante maltratadita por el paquete. Ven que tiran los paquetes y toda la cuestión. Entonces venían un poquito dañaditas. Si yo estaba triste, Dios, que se me peguen. Pero yo sé que este lugar les va muy bien. Así que las planté acá. Y ahorita se las muestro. Al final yo les muestro todas las plantas que tengo de este lado. Son plantas de interior. Y se me recuperaron. Así que yo sé que este lugar es tiro seguro para todas aquellas niñas rebeldes que no quieren estar donde la mamá quieren que esté. Pero bueno, ya no lo más, amigos. Y trasplantemos esta belleza. Ok, voy a empezar, amigos, a desplantarla. La verdad que necesita un trasplante urgente. Como les decía, todo esto acá estaba lleno de esta belleza. Pero se me ha ido secando poco a poco. Estaba leyendo en Google, amigos, que esta planta es una planta que es un poquito difícil. Como que no les gusta mucho. Es un poquito batallosa para cultivarla, para tenerla. Entonces, pues la verdad a mí sí me ha costado. Porque le he puesto en diferentes sitios y no le ha gustado, amigos. Soy sincera en decirles, en reconocerlo. Cuando a mí me va algo bien, yo rapidito se los digo. Cuando no, pues también. Porque así es la jardinería, amigos. En algunas cosas tenemos el tiro seguro. Pero en otras no. Y esta belleza es una de ellas. Así que es por eso que la voy a trasplantar. Pero miren, acá lleva bebecitos. Se fijan. Primero Dios, que le vaya muy bien. He estado leyendo acerca de esta hermosura, amigos. Y en primer lugar, esto no tiene que estar en sol directo. Porque se dañan las hojas. Sí, señor. Esto no tolera el sol directo. Puedes tenerla en horas de sol de la mañana. Si la tienes en interior, tiene que ser en una ventana. Pero que no les dé tanto el sol. Bueno, amigos. Vamos a hacer aquí malabares para trasplantar esta belleza. La vamos a poner aquí para mientras. Leí que le gusta muchísimo la humedad. Es por esa razón que pues es bastante contumeriosa, puedo decir. Porque a ella le encanta mucho la humedad. Y creo que esta excepción de mi jardín tiene eso que es bastante húmeda. Porque está rodeada de bugambilias. Y eso hace que se me ponga más fresco este lugar. Aparte de eso que cuando llueve, pues le cae la lluvia directamente a ellas. Y el agua de lluvia es algo perfecto. Es un abono muy rico en nutrientes para las plantitas. Como les decía, la ubicación es en semisombra. Si la tienes dentro de casa, en una ventana que no le dé sol fuerte o sol de mediodía. Porque las daña. Necesita muchísima humedad. También leía que recomiendan que las puedes tener en el baño de tu casa cuando uno hace baña. Ahí hace muchísima humedad. Entonces es bien para las plantitas cerca de una ventana. En el baño de tu casa también le va muy bien. Primero Dios que esta belleza aquí se me ponga muy bonita. Como les digo, uno tiene amigos que conocer las excepciones de su jardín. Esa es una recomendación muy importante. Aprendamos a reconocer las excepciones de nuestro jardín. Las horas de sol que les da. La hora desde la mañana hasta en la tarde. Porque dependiendo de eso nosotros vamos a ubicar nuestras plantas. A mí eso me ha funcionado amigos. Como les digo, esta parte de mi jardín son plantas que son bastante batallosas. Bastante contumeriosas. Esta canasta la compré en la Nagrinay cuando era tiempo de primavera. Lo digo porque la he subido en Instagram. Y me ha preguntado, Blanqui, ¿dónde compraste estas canastas? Las compré en primavera en la 99. Me costó 99 centavos. Yo compro cosas amigos y las guardo para el tiempo en que las necesito. Así que eso es un buen consejo que les doy. Compren las cositas y guárdenlas para cuando las necesiten. En esta temporada ya estamos en invierno. Ya no encuentro de esto amigos. Así que es un buen consejo. Pero bueno, continuando con esta belleza. Necesita mucha humedad. Muchísima humedad. Y es por esa razón que tiene las puntas sequitas. Porque no ha recibido la humedad que ella necesita. Tengo un humidificador. Pero son tantas plantas que... Y poco tiempo el que tengo amigos. No puedo estarles poniendo específicamente tantas horas a ellas. A cada una. Porque pues no tengo el tiempo amigos. Soy sincera en decirles de estar haciendo eso. Y pues es muy grande la sala de la casa. Tengo conexión de sala con cocina. Es con secto abierto. Entonces la humedad se distribuye. No está distribuida en un solo lugar. Así que por eso no le ha llegado mucha humedad. Y es por esa razón que las puntitas de las hojas se les han secado. Y necesitaba un trasplante de emergencia. Porque sentía que la estaba perdiendo. Y es por esa razón que la voy... La estoy trasplantando mejor dicho en esta sección de mi jardín. Ubicación semisombra. El sustrato que yo les estoy poniendo amigos. Es un sustrato para plantas de macetas de exterior. Y pues ustedes ya saben. Le agrego humos de lombriz. Le agrego... Esta tiene cosmocote. Y también le pongo... Esto que ven acá es musgo. En algunos videos yo he subido el musgo y la tierra que yo compro. También es suculentas. Abuela Cata. Instagram y Facebook. Me puede seguir. Yo ahí les subo historias cuando ando en el hondipo comprando. También creo que en el primer comentario les voy a dejar un video donde fui al hondipo a comprar pues material que necesitaba. Y ahí les muestro todo lo que yo le pongo a mi tierra. Y bueno amigos. Este ha sido el resultado final del trasplante de esta belleza. Antes de despedirme de ustedes les hablo así rapidito acerca del riego. Y es que yo la riego amigos cuando la parte superficial de la tierra está seca. No espero que se seque completamente porque no le gusta amigos. No le gusta. En invierno pues tarda un poquito más en que la riegue pues por el clima ¿verdad? Pero en verano la riego quizás una vez a la semana. O cuando la parte superficial está seca. No le gusta el encharcamiento ni le gusta que se seque completamente. Antes de ello comenzar este video a la canasta le hice agujeritos a la bolsa porque la canasta tiene una bolsa. Le hice muchos agujeritos porque es muy importante que en cualquier planta donde nosotros la vamos a plantar tenga unos buenos agujeros de drenaje. Y creo que esto ha sido todo por hoy. Cuéntame, déjame un consejo, una sugerencia si tú tienes esta planta. Algo que tú me quieras decir acerca de esta planta por favor déjamelo en los comentarios y estaré muy agradecida. Ustedes aprenden un poquito de mí. Yo aprendo muchísimo de ustedes. Ahora sí me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por ver el trasplante de esta es... ¿Cómo se llama esta planta? La famosa amaranta triostad. Yo aquí se los pongo cuando dijiste el video. Ahora sí, cuídense mucho amigos. Me despido de ustedes. Ah, pero suscríbanse al canal si no lo han hecho. Si eres nuevo por acá, activa esa campanita, suscríbete para que me acompañes en todo lo que haga. Y si ya estás suscrito de todo corazón, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros, donde quiera que andemos. Bye, bye. Y bueno amigos, aquí estoy de nuevo. Esta es la excepción de mi jardín, donde están algunas niñas rebeldes, que no quieren estar donde yo quiera que estén. Y se los muestro un poco más detallado. Bye, bye. Música Esta belleza fue la que me regaló mi querida amiga Zully Música 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 Esta belleza me la regaló mi querida amiga Zully del canal El jardín de Zully Es el famoso cuerno de alce Miren, miren amiga está muy precioso Y ha crecido muchísimo Música Música También esta belleza me la regaló mi amiga Zully Del canal El jardín de Zully Música 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 Catalina Canizales de Ventura 1930 a 2020 Fue una persona que amaba, cuidaba y protegía sus plantas Es por esa razón que este jardín desde sus inicios fue creado pensando en ella y dedicado a ella Y así seguir su legado y seguirla recordando como aquella persona amante a la jardinería Música Música